¡Suscríbete al canal! El 12 de agosto, compito 11, 12, 13 y 15 y yo creo que estaría retornando el 17. Una muestra clara son las 300 medallas que ha obtenido durante los 15 años de trayectoria. Bueno, comenzando a dar el año 2000, cuando tenía 12 años, así que mi experiencia creo que ha pasado de todo, desde sufrir los entrenamientos, competir, comenzar perdiendo y poco a poco ir ganando experiencia, mejorando marcas, hasta llegar a un nivel en batiz récords nacionales, representar a Bolivia, que siempre es un honor hacerlo en cualquier campeonato. Y ahora ya, con eso, este sería mi segundo mundial máster, que estaría yendo, y sería mi quinto mundial en total.